Buenas noches, estimados telespectadores de todo el territorio nacional. Después de casi cinco días de haber sido suspendido temporalmente de las funciones en la red de Giga Visión y tras un análisis y determinación de la dirección nacional de esta casa televisiva es que vuelvo nuevamente a las pantallas, vuelvo nuevamente a ejercer mi labor periodística que vengo llevando adelante durante los últimos más de quince años. A partir de este día martes nuevamente los voy a acompañar en el noticiero de la edición central de las diecinueve horas con cuarenta minutos para llevarles a todos ustedes la información y todas aquellas investigaciones que llevamos adelante de manera periódica. A partir de la fecha se ha decidido dejar sin efecto ya la suspensión temporal que fue establecida el pasado miércoles por parte de la dirección nacional de la red Giga Visión.